Bueno, pues continúo con el Steel of Decay y lo primero que voy a hacer va a ser asegurarme que voy bien pertrechado Y si tengo que coger algún suministro o lo que sea, vale, yo creo que voy bien así Y nada, voy a ir a hacer la... La única visión que tengo ahora mismo que es ayudar al tío este, al Elrich este Aquí No tengo nada más, pues nada, voy a ir a hacer eso Bueno, pues quiero mirar una cosa Me voy en duda una misión de... antes de ayudar a un tío Y de ayudarle a matar a un monstruo y no creo que pase nada si no le ayudo Pero bueno, quiero asegurarme de que... Bueno, el tío sigue ahí, o sea que no se lo cargan ni nada por no hacerla Esa misión además es una mierda, no me interesaba Se supone que ese tipo de misiones de matar monstruos y eso es para que luego los asedios... Como que tardan más en producirse Hay más tiempo entre asedio y asedio Bueno, quiero asegurarme de una cosa Vale, vale, eso no tengo... les tengo buscando... Civiles Bueno, civiles, supervivientes ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si matan al tío este explota la bomba nuclear y se supone que me da algo más de tiempo para hacer lo que tenga que hacer. Pero que va a terminar eso Detonándola Gordago Gordago Yo 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 Ok. Doctor Horne made several visits to a medical examiner named Timothy Hall just in the past week. These visits had anything to do with the outbreak? That office may contain some of the earliest known samples of the disease. Timothy's office is on lockdown, so there's a good chance of survivors. If Hall is alive, get him out of there. If he's dead, just send us whatever you can find. Ok, so now I have to do this, escape to this guy. Well, in any way, this guy... I imagine I'm going to detonate the nuclear weapon, but... Are you ready to light the fire? About it. Well, I'm going to do this again. vamos a poner al día este coño ¡Suscríbete al canal! 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 pues nada voy a saquear mientras no voy en ordenes bueno todo esto lo he sacado ya, me parece todo atachado con X, es que lo he sacado ya joder, ahora que nos tiene que meter una misión, no me dan, cuando el peor momento que más estresado está y más puteado por el tiempo, te dan ocho a la vez no hay ni hordas para, para, vale no hay ni hordas para, vale no hay ni hordas para, vale no hay ni hordas para, vale esta mierda es el veneno, no se lo sabía donde está la fiesta joder, ha desaparecido no, no Vale, aquí esto es de comida al menos La tía es donde coño, enferma ¿Se ha ido a la base porque está enferma o qué? Enferme a todos No, 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 no Bueno, voy a ir almacenando esto en el coche No room for that Vale, aún me queda algo por registrar por aquí No sé qué igual es esto No Pues no sé qué será Estoy mirando si me aparece la I para Se supone que eso, las cosas que se pueden registrar y eso aparecen iluminadas en blanco Pero vamos, que hay veces que no se distingue nada Pues nada, yo aquí no veo Ah vale, aquí hay más Mámon 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 Pues no sé qué se supone que es lo que me queda por registrar por aquí Así que me piro Esto no sé qué es Vínculo por satélite Aquí he estado antes Aquí he estado antes que me parece que él descartaba unos Unos soldados aquí A ver si me sirve parado eso Vínculo por Y eso, esto no sé para qué Se supone que eso sirve exactamente Pero bueno Me estableció ahí un puesto y con un poco de suerte pues Me sirve para algo Es una putada que no Ahora no sé por qué coño no me dan misios nuevas Joder Eh, me sigue bajando Me cago en la... Vale, vale, ahí ha parado Cuando atropellamos un gorro de esos Hay que bajarse del coche según parece Porque si no nos sigue bajando la vida hasta que se nos queda casi nada Se supone que al atropellar le queda eso impiagnado Vale, estoy viendo que puedo registrar por aquí La casa ya está igual Espero que no haya muchos zombies porque estoy solo Vale Nivel de riesgo 2 ya, o sea que me vuelvo parado Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Suscríbete! 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 Vale, pues voy a prepararme para el asedio para... voy a pillar municiones y todo eso y... ...y... 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 bueno yo creo que así voy bien bueno y mientras atacan voy a aprovechar para es que voy a aprovechar para ver que tengo que hacer por aquí, si tengo que hacer algo este ya la pistola, no le hago eso no 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 Dice el indicador de... ya no fue esta ya en 3, prepárate para esto, yo estoy preparado hace media hora Vale, pues primera oleada, esto ya empieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me matará Joder, casi me mata el puto gordo ese de mierda Casi. Solicumole. Bueno, este no ha lesionado el borde al final Bueno, esta la siguiente utilizaré Bueno, voy a pasar a usar a esta Nada, a ver si me dan misiones Que eso, que Que no me están dando ninguna A ver si ahora me dan misiones y puedo hacer algo Gracias